En la Secretaría General hay tres grandes funciones. Asesoría jurídica, que consiste o donde se desarrolla el asesoramiento jurídico de la empresa. Y aquí asesoramos no solamente en las iniciativas de negocio, sino también asesoramos a los órganos de dirección y de administración. El segundo bloque, muy relacionado con el anterior, se refiere a la gestión de los datos, que es la protección de los datos de nuestros asegurados. Pero no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista técnico, buscando medidas para proteger esa información y esos datos de nuestros asegurados. Y el último bloque lo conforma la gestión de los inmuebles, los inmuebles de línea directa que se gestionan íntegramente desde Secretaría General. En Secretaría General nos enfrentamos a dos importantes retos. El primero es buscar soluciones ágiles y sencillas a los problemas que se nos plantean desde el negocio. Pero esas soluciones ágiles y sencillas tenemos que buscarlas en un marco normativo. Un marco normativo que es complicado, porque existen gran número de normas. Y además, porque estamos en un sector regulado. El sector asegurador pertenece al sector financiero. El segundo de los retos que tenemos que abordar es la protección de la información y los datos de nuestros asegurados. Y es que la compañía no solamente quiere protegerlo en base a la normativa europea y española, sino también en base a los altos estándares que se ha planteado. La transformación digital es transversal a la compañía y al área de Secretaría General. Concretamente, la transformación digital afecta a toda la gestión de los contratos. Los contratos se gestionan desde hace tiempo ya íntegramente de forma digital. La redacción, la revisión, la firma y el archivo de los contratos se produce exclusivamente en soporte digital. Pero no me estoy refiriendo exclusivamente a los contratos con nuestros proveedores, sino también a los contratos con nuestros asegurados, con nuestros clientes. Otro aspecto importante de la transformación digital se refiere a los inmuebles, a nuestros edificios, a nuestros espacios de trabajo. Los hemos ido transformando en los últimos años, de manera que actualmente tenemos espacios de trabajo abiertos, luminosos y con espacios para compartir, espacios sin papeles. De todo lo que hago, lo que más me gusta es buscar un ángulo o una perspectiva nueva para resolver los problemas. Y para ello me suelo inspirar en las reuniones de los equipos y de las personas. Me gusta escucharlas y trabajar con ellos. Pues mi día a día es intenso y variado. Suelo levantarme muy pronto porque me gusta ojear la prensa y ponerme al día. Y luego o me voy a correr o desayuno con mis hijos. Es un rato para compartir con ellos cuáles son los objetivos del día y qué es lo que nos espera. Ya en el trabajo, lo que solemos hacer a principios de semana es una reunión para poner en común cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos. Y el día suele transcurrir con diversas reuniones en las que preparamos reuniones o en las que preparamos a su vez presentaciones o resolvemos todos los problemas que se nos han planteado en el día a día. A mí siempre me gusta guardarme luego un rato porque necesito leer y estudiar aquellas cosas que requieren de mayor concentración. Y al final de la jornada, pues nada, otra vez estar con mi familia y pasar un rato con ellos.